Ayer habíamos tenido un sermón sobre el agua de amargura. Era un agua que le daba a beber el sacerdote cuando un marido acusaba a su mujer de haberle sido infiel. Y si la mujer había sido infiel, se cumplía la maldición y si no, pues no le pasaba nada. Así que en este sermón vamos a intentar ver la abundancia de riquezas que hay en la palabra de Dios. La abundancia de riquezas porque es como un padre, Dios, que siempre quiere enseñar cosas a sus hijos. Dice el texto de Números, continúo donde lo dejamos ayer. Si un espíritu de celos viene a él, al marido se refiere, y él es celoso de su mujer que se ha manchado a sí misma, o si un espíritu de celos viene a él y él es celoso de su mujer aunque no se ha manchado a sí misma, entonces el hombre traerá a su mujer al sacerdote. Me paro aquí. Fijaos que a veces pensamos que son nuestros pensamientos, pero en realidad se acerca un espíritu que nos tienta. No nos damos cuenta de que tenemos al lado otro ser de otra creación, aunque nos lo imaginemos pequeño, rojo, con cuernos, pero en realidad es otra creación y nos pone pensamientos, en este caso, de celo, de celos, espíritu de celos. Otras veces puede ser espíritu de murmuración y la persona siente un impulso a hablar mal. Otras veces es un espíritu de malquerencia, simplemente eso, viene un espíritu y tienta para que queramos mal. Lo dice la palabra de Dios, si un espíritu de celos viene a él. No está diciendo la palabra que todas las tentaciones procedan de los espíritus, no. Hay algunas que vienen de nuestro mismo corazón, es decir, de nosotros mismos. Hay otras que vienen del mundo, los amigos, los vecinos, los familiares, la televisión. Pero aquí se fija en eso. Ah, si viéramos con los ojos carnales a esas entidades espirituales, qué fácil nos sería decir, márchate de aquí, no quiero escucharte. Basta que me lo digas tú para que sepa que es malo, porque tú eres malo. Pero siempre que somos incitados a la tentación, lo hacemos bajo capa de que es el bien, de que es lo correcto, de que ya está bien, etc. La forma en que sabemos lo que está bien y está mal es muy sencilla. La palabra de Dios nos lo dice muchas veces. La murmuración, la malquerencia, la envidia, la ambición, la mentira, eso es malo. No importa cuál sea el origen en que nos vienen esas cosas a la mente. Es malo, punto final. Y además aquí Dios nos dice, y a veces es un espíritu el que os está poniendo eso. No sois vosotros si no os dais cuenta. Entonces el hombre llevará a su mujer al sacerdote. Vamos a llevarlo ante Dios. Vamos a ver qué tiene que decir Dios en todo este asunto. De un hombre que piensa mal de su mujer. Ojo, estamos hablando de un hombre y una mujer en un pueblo santo. En un pueblo santo. En un pueblo que Dios quería que fuera puro, que siguiera sus leyes. Lo mismo vale para nosotros. Si Dios dio estas leyes para su pueblo, nosotros somos el pueblo de la santa iglesia católica. Lo que hagan los paganos, hay a ellos. Nosotros tenemos que seguir el camino de Dios. Otros, otros que hagan lo que quieran. Y el sacerdote que hará. Y él pondrá la ofrenda requerida para ella. Un décimo del efá de harina de avena. Un efá, imaginaos un cuadrado de madera de este tamaño. Eso era un efá, pero solo un décimo. Y además dice de harina de avena. La avena es inferior al trigo. Valía menos y es más dura, etc. Era la comida además de los pobres. En este caso, dado que no es para la gloria de Dios, porque había unas tortas que se hacían de trigo, que se ofrecían a Dios como holocausto. Perdón, como holocausto no, como sacrificio. Allí, en esas tortas de trigo, que se ponían en el fuego, en el altar, evidentemente está prefigurada la Eucaristía. Pero en este caso, esto no es para la gloria de Dios. Dice Abel. Y dice del sacerdote. Y no derramará aceite sobre él. Y no pondrá incienso sobre él. Porque es una ofrenda de grano de celos. En las otras, se ponía aceite. Ya os he dicho que el aceite simboliza la santidad. Y el incienso, la gloria de Dios. Esto no es para Dios. Es algo que tiene que ver con algo malo. No pongáis ni lo uno ni lo otro. Aquí se ve la diferencia entre lo que es para Dios y lo que es para los hombres. Continúa. Una ofrenda de grano para el recuerdo. Así se llamaba a esa torta. Que, curiosamente, la torta de avena solo se ofrece en este caso. No aparece especificada para otro tipo de sacrificio. Una ofrenda trayendo la iniquidad al recuerdo. Es triste que tengamos que recordar esto. El adulterio. Pero es necesario. Pero es triste. En el pueblo de Dios no debería haber adulterio. Después de lo que habían visto. Que las aguas se habían levantado como un muro a derecha y otro muro a izquierda. La columna de fuego. Las diez plagas de Egipto. El agua que salía de una roca y les alimentó en el desierto. Pero, ¿cómo este pueblo no va a obedecer en todo a Dios? En todo. Es verdad que la generación siguiente que nazca después del desierto ya no habrá visto estas cosas. Pero habrán nacido en un pueblo que ya es santo. Y se educarán en esa santidad. Y los frutos del pecado original quedarán amortiguados, aunque exista esa tendencia al mal. Por ese crecer en una familia santa, en un pueblo santo. Por eso, aquí dice, trayendo al recuerdo la iniquidad. Es lamentable. Es lamentable que estas cosas sucedan después de que Dios ha dicho aquí estoy. Y que por lo tanto le deberíamos obedecer en todo. Continúa el texto sagrado. Entonces, el sacerdote la acercará, la pondrá delante del Señor. El sacerdote tomará el agua santa en un barro de tierra. Y tomará un poco del polvo que está sobre el suelo de la tienda. Y lo pondrá en el agua. Fijaos qué interesante. Qué interesante. Primero, agua santa. La única vez que aparece esta expresión en todo el Antiguo Testamento. Aquí dice agua santa, podría decir agua bendita. No penséis que hay una diferencia tan grande entre lo uno y lo otro. Era un agua santa porque era el agua, aunque aquí no se dice el origen, pero casi seguro, era el agua que estaba en el mar de bronce en el atrio. El agua en el que los sacerdotes se purificaban enteros antes de entrar a oficiar ante Dios. No sabemos de otra agua, no sabemos de otra agua a la que pueda estar refiriéndose. El agua bendita aquí está también prefigurada. Es verdad que era un agua que se ponía en ese recipiente grandísimo de bronce, pero quizás con el tiempo, aunque no lo hubiera mandado Dios, a lo mejor se hacían sacerdotes sobre ese agua para que purificaran no solo el cuerpo, sino el alma de los levitas. Ese mar de bronce tenía un diámetro tres veces lo que estoy señalando entre mis brazos, es símbolo de la confesión, evidentemente. Y fijaos que es ese agua de purificación la que se va a usar, pero mezclándolo con el polvo que había sobre el suelo. ¿Qué tenemos que ver en este polvo? Evidentemente, ellos al hacer esto entendían que hasta el polvo que había en el Santa Santorum, era santo por haber entrado en contacto con el arca, por estar ante la presencia de Dios. Fijaos qué detalle tan bonito, hasta el polvo es algo bendito. Y de hecho lo recogían para poderlo usar de esta manera y tenía efectos. El sacerdote pondrá a la mujer delante del Señor y pondrá en sus manos la ofrenda de grano para el recuerdo, que es la ofrenda de grano de celos. Esto es una costumbre muy semítica, repetir las cosas. Con su mano el sacerdote tomará el agua de la amargura. Y entonces el sacerdote le hará a ella recitar un juramento diciendo Si ningún hombre haya sido contigo, si tú no te has alejado hacia la impureza mientras estabas bajo la autoridad de tu marido, voy a parar aquí porque me estoy alargando en el sermón, pero aquí venía la maldición. La maldición. Todo esto del Antiguo Testamento en un convento tiene otro sentido. Cuando estamos escuchando aquí a Dios, que está diciendo qué hacer en el caso de que una mujer ocultamente haya sido infiel, en un convento que está con las esposas de Cristo, también esto es enseñanza. Esa enseñanza de que, aunque todo quede oculto, la esposa de Cristo que caiga en la idolatría espiritual, en el abandono de su marido, abandono grave, no leve, también ella probará las aguas de la amargura. También en ella se cumplirá este juramento que en el próximo sermón iremos desgranando. Por lo tanto, es un recuerdo de la seriedad, del compromiso, del matrimonio, del matrimonio como institución natural, pero también del matrimonio espiritual. Y también, y con esto acabo, este texto nos enseña lo santo que es para Dios el matrimonio. Y es lógico, porque lo que es una fuente de amor y de cariño, de acompañamiento, de caridad, si se corrompe, entonces se transforma en todo lo contrario. En todo lo contrario. Eso vale tanto para el matrimonio, entre dos hombres, un hombre y una mujer, como para el matrimonio espiritual. Pero, ¿por qué se rompe el matrimonio? Lo que dijimos en el sermón de ayer, no se rompe de golpe. Nunca, nunca un matrimonio se rompe de golpe. Lo dice el texto que leímos ayer. Si se ha ido por el mal camino, si se ha desviado y ha sido infiel, decía. Es un camino, es un camino. Pero, aquí ahora, a nosotros, a los que queremos, queremos ser siervos de Dios, solo nos queda ver la grandeza del matrimonio y, al mismo tiempo, ver cómo los matrimonios sucumben, se hunden, se corrompen. Y del incendio del amor, la pasión del amor, pasan al incendio del odio, del hacerse daño, de las recriminaciones. Este texto, este texto, allí donde se predique la palabra de Dios, siempre será un recuerdo de cómo Dios quiso erradicar la más pequeña semilla que llevara hacia el adulterio. Yo me acuerdo, cuando nací en una época cristiana, en el 68, en este país, después, en los años 70, comenzaron el erotismo en las películas. Antes no. Antes se tenía cuidado, se velaba eso. Pero después empezó, claro. ¿Cómo se puede poner eso en la televisión, en los cines, y no pensar que el corazón de los maridos no se va a incendiar con las pasiones? Es imposible. De allí se pasó a la infidelidad, pero no un hombre, una nación. Y de allí se pasó a la destrucción del matrimonio, pero no a algunos, una nación entera. Cuánto mal, cuánto odio, cuántas riñas, ha venido por un camino que comenzó con el destape en las películas. Fijaos cómo comenzó con el comienzo. Pero claro, los corazones se incendiaron y al final se destruyen los matrimonios. En fin, al menos que las religiosas mantengan la pureza de su matrimonio espiritual, su fidelidad, la adoración a Dios y no la idolatría de cualquier cosa que sea del mundo. Que no se despisten, que sólo sea el cantar de los cantares lo que reine en sus corazones.